¡Qué feliz me haría vivir como una princesa En un castillo enorme, lleno de magia y de fantasía Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castigo, Dios me ama, soy una princesa Nunca voy a temer, pues tu escudo siempre me protege Llegaste a rescatarme, es tan hermoso, es como un sueño Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castigo, Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castigo, Dios me ama, soy una princesa Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castigo, Dios me ama, soy una princesa Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija Más que se sienta en su castigo, Dios me ama, soy una princesa Soy una princesa La, 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 la